Desde que comenzara la crisis, la obsesión por sanear la economía se ha cebado, especialmente en España, con los ciudadanos y ciudadanas. Los últimos datos de paro y pobreza ponen de relieve una situación realmente alarmante con muchísimas familias en las que ningún miembro tiene trabajo y otras tantas en situación de vulnerabilidad, en donde crecen los datos de desempleo y se acentúa una brecha social más que preocupante. Por su parte, los últimos datos del CIS indican que la principal preocupación para los ciudadanos es el paro. Estamos ante una situación de inseguridad, paro y pobreza que requiere una reflexión al respecto de la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna, la percepción de una renta básica que garantice a los ciudadanos la igualdad, libertad e independencia que todos debemos tener. Una renta básica con la que poder subsistir. Pero lejos de parecer una obviedad, esta renta básica ha generado un debate en el que no han dudado en participar, entre otros, muchos de los que se están aprovechando de la actual situación de necesidad. Algunas de las dudas que se aportan en el debate son ¿de dónde se obtiene el dinero para pagar esto? ¿Por qué hay que aportarla a todo el mundo? ¿No desincentiva esta medida la búsqueda de empleo? Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el economista José Iglesias. Ha estudiado mucho el asunto que nos ocupa. charlamos en el punto de mira con José Iglesias. Estamos con don José Iglesias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a charlar sobre la renta básica. Comencemos definiendo el concepto. ¿El concepto? Bueno, una explicación sencilla, primera que yo suelo hacer es explicar cómo la renta básica es, primero, un derecho. Un derecho que nace, o sea, digamos, y lo defino, es la sociedad está obligada, está obligada a que a cada ciudadano, a cada ciudadana le provea de una cantidad mínima que le pueda cubrir las, digamos, necesidades materiales para una vida dina. O sea, esto sería un poco sencillo. Es decir, yo parto más de que es una obligación de la sociedad proveer que toda persona que nace por el hecho de nacer, hay todas unas explicaciones filosóficas, pero de momento yo lo dejo a este nivel. Por el hecho de nacer, en este momento, de hecho, ya tenemos una parte de la renta básica que la recibimos en educación pública, la recibimos en sanidad pública, ciertos colectivos tienen acceso al transporte de dinero gratuito, etc. Pero en nuestra sociedad, en la sociedad capitalista, nos quedan como tres o cuatro elementos indispensables que hemos de cubrir y que la sociedad ha de responder. Después explicaremos por qué la sociedad ha de responder. que es la alimentación, es la vestimenta, es el alojamiento, es un entorno, digamos, ecológico agradable. Es decir, que el hecho de nacer en una sociedad, la sociedad nos ha de proteger. Hay un aspecto que a veces ya se recogen los derechos. Es decir, de alguna manera, el ser humano ha desarrollado lo que llamamos los derechos humanos. Y dice uno, muy importante, el derecho a que no te torturen. Esto es importantísimo. Y ese derecho a no ser torturado te lo tiene que proveer, esa protección te la tiene que dar la sociedad. No ser torturado en términos de angustias porque te quedas sin trabajo. Nosotros estamos viendo que ahora vivimos una crisis del capitalismo que la población no sale de ella, está al comienzo. Es decir, el sistema financiero, por ejemplo, ha podido salir, pero las personas todavía no. Y entonces hay una incertidumbre porque no hay trabajo, porque el poco trabajo que tenemos es un trabajo que no tiene continuidad, es un trabajo precario, con salarios realmente muy bajos. Se nos dice, se nos informa, como hay alrededor de unos dos millones de personas en el Estado español que en esa casa no entra ningún dinero. Por lo tanto, de alguna manera, no es una tortura psicológica. Y entonces, de aquí que empezamos a decir, vamos a buscar un nuevo derecho, que yo llamaría el 31, el 31 derecho de la Carta de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, en el que le vamos a decir la renta básica, después le llamaremos de los iguales, porque a nivel de Estado español tenemos como dos lecturas, una lectura que yo llamo convencional y una lectura crítica, la que, digamos, de alguna manera defiendo. Y entonces, este derecho es el que queremos, de alguna manera, lograr para que esa angustia, esa tortura psicológica desaparezca. ¿Cómo estipulamos esa cantidad? ¿Cómo lo articulamos? O sea, primero vamos a decir tres o cuatro cosas previas. ¿Quién recibe? Decimos que todo ciudadano, yo voy a poner un ejemplo muy sencillito. Cuando un niño o una niña nace, sabemos que la llevamos al registro civil. Entonces, solo habría que añadir un dato para poder ahora, de alguna manera, enriquecer todavía el concepto y saber de dónde y cuánto hemos de sacar para poder responder a este derecho completo. Nosotros decimos, ese niño o esa niña, ese mismo mes, o sea, le pedirán una cuenta corriente y ese mismo mes recibirá ya la renta básica. Y a partir de recibir esa renta básica, ya está protegida por la sociedad. Al igual que nace, se le va a reconocer el derecho a que, incluso previamente, ya empiece a tener su madre, su familia, una atención médica. O sea, está naciendo y está naciendo con unos derechos. Queremos que nazca con el de la renta básica. Decimos que es individual, no a la familia. Es, digamos, universal, no hay que contribuir por este derecho y es incondicional. Universal lo decimos en el doble sentido, es decir, no hay que contribuir, pero todas las personas, niños, viejos, tienen derecho en el sentido de la universalidad de este derecho y incondicional. Y aquí hay dos cosas que son las que, en principio, llaman la atención. Y es que en esa incondicionalidad no se establece si tienen mucho o poco dinero. Es independiente de si eres rico o pobre. Y segundo, también es incondicional en el sentido de que no tienes que pasar por el mercado de trabajo. Este de no pasar por el mercado de trabajo para tener un derecho es chocante. Dice, porque la mayoría de los derechos, todos los derechos, es decir, yo para tener atención sanitaria no tengo que pasar por el mercado de trabajo. Un niño para tener atención sanitaria. Pues para tener ese acceso a lo que me falta no tengo que pasar por el mercado de trabajo. Por eso lo establecemos así. Ahora, la pregunta era, ¿cómo financiamos esto? Entonces, bueno, yo me pregunto, primero yo digo, ¿cómo financiamos la Casa Real? ¿Cómo la financiamos? Voy explicando. ¿Cómo financiamos el salario del señor Rajoy? ¿Cómo financiamos el salario de los ministros o de los alcaldes? ¿Dónde sale el dinero para financiar el salario, o sea, las remuneraciones de estas personas? Lo sacamos solo de un sitio. Y esto da igual que sea en el capitalismo como una sociedad alternativa. Yo propongo y propongo y defiendo la sociedad comunal como alternativa, pero allí también tendría que salir del mismo sitio. ¿Y cuál es ese sitio? Solamente el ámbito de la producción. Entonces hay que empezar a dar datos, o sea, decir, yo ahora los tengo en el este, hay que empezar a dar datos. Pero, por ejemplo, a nivel de Canarias, todavía el año pasado, en el 13, estaba produciéndose en las Islas Canarias 40.000 millones. O sea, el PIB de Canarias estaba, a pesar de sus dificultades que puede tener con su paro, que es un paro alto, estaba produciendo 40.000 millones de pesetas. Que eso suponía que, en términos de renta básica después, alrededor de que cada persona en renta básica podía percibir 700 euros mensuales. Vuelvo un poco atrás, vuelvo un poco atrás, rebobino. ¿De dónde sale el dinero? El dinero ya lo tenemos. Anualmente, en los presupuestos generales del Estado, y después desgrosado por provincias o por comunidades, se nos dice lo que se va a producir. Y lo que se ha producido el año anterior, es decir, nosotros tenemos una capacidad de producir riqueza y renta X, que, en términos de Estado español, es un billón de euros, pero que, en términos de las Islas Canarias, serán de 40 billones. Por lo tanto, ya estamos produciendo. ¿De dónde sale? Cuidado, otra cosa ahora es cómo lo distribuimos. La pregunta al hacerla, yo la llevo ¿a dónde? Sale de la producción. Y de la producción tiene que salir lo mismo que sale para pagar, digamos, a los alcaldes, a los médicos, a los barrenderos, que sale de la producción, tiene que salir para pagar la renta básica de las personas. Sale de la producción. La otra cosa es, ¿cómo distribuimos ese dinero? ¿Cómo lo distribuimos? Porque el problema de la renta básica no es un problema de que no tenemos recursos, porque estamos hablando de repartir lo que tenemos. No es un problema económico. O sea, a mí me interesa mucho esto porque es la principal crítica cuando hablamos de la renta básica. ¿De dónde sacamos el dinero? Aprovechemos el argumento económico. Hay de dónde sacarlo. Es un problema político, no económico. Es completamente político y de justicia distributiva. O sea, el problema político es que no hay voluntad política de distribuir. O sea, dejamos que el mercado distribuya. Y pongo un ejemplo. El director del banco Bilbao Vizcaya, él informa que gana alrededor el mercado, él se, por su posición dentro del banco, se puede otorgar una remuneración de 10 millones de euros al año. Mientras que la persona que tenga la suerte de encontrar un empleo asalariado, que no trabajo, empleo asalariado, solamente si cobra el salario mínimo, cobraría alrededor de 12.000 euros. Entonces, la horquilla es brutal. De aquí que hay que llevar una política fiscal que pueda redistribuir. Yo establezco, en términos de financiación, de cómo podemos articular instrumentos para la renta básica, es a base de decir, miremos, el Estado es el que tiene que ser, en este caso, el sujeto gestor, como es con las pensiones. Entonces, sujeto gestor, el Estado tiene en su mano, los ayuntamientos tienen en su mano igualmente, son partes de la administración a nivel local. Y además, desde mi punto de vista, que yo promuevo el municipalismo, ahora están tomando cierta importancia. Pero vuelvo atrás. Desde el punto de vista, desde tener que hacerla, esa política distributiva, tenemos, el Estado tiene en sus manos lo que llamamos la rienda fiscal. Y esa rienda fiscal consiste en hacer todo lo contrario que se está haciendo ahora. Ahora se están bajando los impuestos. Bajando los impuestos, IRPF en los tramos altos, se está bajando los impuestos. Es decir, cuando a los ricos, por eso hay tantos, están aumentando los ricos, los mega ricos, ahora están detrás de un dato. Pero tenemos la rienda fiscal, el Estado tiene la rienda fiscal, por lo tanto, puede introducir, debe introducir, una política fiscal progresiva. Pero también, nosotros, cuando miramos a los datos, tiene que llevar una política de inspección fiscal, porque hay una evasión brutal. Solamente los datos, y yo saco los datos de la evasión fiscal, datos que dan, digamos, el sindicato de inspectores de Hacienda. Dice que la evasión fiscal en nuestro país es el tercero del mundo. Tercero. Y, en porcentaje, casi el 6% del PIB es una evasión fiscal. Ahí, en términos de dinero, podemos sacar cerca, en lo que nos dan ellos, de 90.000 millones. Con 90.000 millones atendemos muchas rentas básicas. Y, en el otro lado, yo diría, un poco hacia la otra rienda que tiene el Estado, que es, digamos, yo en ese digo, de qué más tiene, principio, a quién más necesita. Pero la rienda del Estado fiscal, o digo, del gasto público, es más cañones, no, menos cañones, más mantequilla. ¿Qué está ocurriendo en este momento? El hecho, y así se podría decir, me diría, ¿cuál ha sido la cantidad de dinero para rescatar los bancos que tuvo que gastar el Estado? No solamente son los millones que ya ha adelantado, sino que esos millones los tiene que financiar el Estado. Hay que decir al Estado, no a nosotros, no como financiar el Estado la renta básica, sino decir al Estado, Estado, usted, ¿cómo financia los bancos? ¿Cómo los financia? ¿De dónde saca el dinero? ¿Y de dónde lo saca? Pues de los recortes. Recorte en la sanidad pública, recorte en la educación pública, recorte en los salarios de los funcionarios, hay pagas extraordinarias, etc. O sea, todos estos recortes es el coste del rescate de los bancos, del rescate de los poderosos. Y entonces, la cuestión financiera, decimos, cuestión económica no es problema, cuestión financiera no es problema. ¿Cuál es la cuestión? Política. De aquí que nosotros estemos divulgando, estemos luchando por un instrumento que garantice. La renta básica solo es un instrumento. Hay muchos instrumentos. Bueno, hemos visto que se iniciaron instrumentos como puede ser la ayuda a la dependencia, etc. Pero estos instrumentos se fueron debilitando o se, digamos, se anunciaron, pero después no se los dotaron con los fondos necesarios. No sé, estoy hablando... En el fondo, es verdad que existe en algunas comunidades autónomas algunas prestaciones que vienen a cubrir lo que estamos hablando. En Galicia la risca, ¿no? En Canarias es una caótica prestación canaria de inserción, que viene a ser algo parecido a lo que estamos hablando. No es exactamente lo que estamos hablando. Las mínimas de inserción que llaman. No deja de ser cubrir las necesidades básicas y hay una fórmula magistral, umbral de la pobreza. Ustedes consideran la mitad de la renta per cápita, que es fácilmente calculable. Claro. Para hablar de dinero, ¿eso supondría cada individuo? A nivel de Estado son como mil euros al mes en este momento, porque ahora explicaré la ventaja de proponer el umbral de pobreza y además tomar en el umbral de pobreza la definición que da la Unión Europea. Porque cada y cada uno es relativo. O sea, el decir, yo porque tomo y defiendo el umbral de pobreza que me da la Unión Europea, después vengo a este punto. Porque automáticamente, al ser la mitad de la renta per cápita, si la riqueza o la renta sube, automáticamente, sin necesidad de tener que estar discutiendo, se actualizará. Y lo mismo, si baja, también se actualiza hacia la baja. O hacia arriba o hacia baja. Es decir, es una actualización automática, que ya no depende otra vez de hacer manifestaciones, porque se olvidan de actualizarla. Nos pasa con el salario mínimo, nos pasa con las pensiones, han tenido que tomar esa fórmula del 0,5, que es un cuento, porque tú pierdes la diferencia. Aunque te actualicen, esto lo sabemos, quizá nuestro público no, aunque te actualicen un 0,5, si la inflación fue un 2,5, estamos perdiendo un 2%. Pero volviendo al tema, me habías hecho una cosa que se me quedó de lado. La cantidad, la estipulación de la cantidad que percibe cada individuo. La mitad de la renta per cápita, el umbral de la pobreza. Y de cara a Canarias estaba, me parece que era en 730 y algo euros. Es decir, esos 40.000 millones pasados, dividido por la población, daban una renta per cápita de mensual 720 y tantos, una cosa así, euros. Antes le hablaba de una de las críticas, que era cómo financiamos esto, la hemos resuelto, ahora le planteo otra de las dos críticas. Bueno, yo voy a trabajar todos los meses para que me paguen, ¿cómo es esto de darle el dinero a la gente para que no haga nada? Esa es una de las críticas, la habrá que hacer, no, 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 no estoy diciendo nada nuevo. Claro, no, no, y además de ser pertinente, lo hemos tenido que hacer nosotros también. O sea, nosotros somos conscientes de que nos tenemos que preguntar cuál puede ser el impacto. O sea, los economistas suelen decir que hay una desmotivación de la oferta de mano de obra. O sea, decir, hay vagancia, genera vagancia. Bueno, esta es una visión que está por demostrar si generaría o no. Pero tenemos argumentos económicos y psicológicos. O sea, hemos hecho varios trabajos, ya hice uno en Cataluña, después con mis compañeros y compañeras hicimos a trabajadores eventuales agrarios, a los que también después les hacíamos una encuesta de Extremadura y de Andalucía. Y entonces, tomamos el argumento económico. Yo tomo, es decir, si hay una renta básica, nosotros tenemos, yo ahora los datos de aquí no tengo la población ocupada, pero bueno, voy a establecer unos porcentajes que me los saco de la experiencia de Cataluña. La población ocupada, porque hay, digamos, la población ocupada en Cataluña era un tercio. Luego, dos tercios ya están viviendo con algún tipo de renta básica. ¿Por qué no trabajan? Porque los niños, por otro lado, no van a trabajar ni deben trabajar. Los, digamos, pensionistas ya han trabajado y, por lo tanto, además, en ese acuerdo con el Estado, se han asegurado de tener una pensión. Y después hay una población enferma que tampoco puede trabajar. Y después hay una población que quiere trabajar y no encuentra empleo. Porque aquí resulta que el trabajo ya no se remunera. Por ejemplo, el trabajo de la mujer en casa, para nosotros es trabajo y está sin remunerar. Por lo tanto, la renta básica, una cosa es el empleo asalariado. Y el empleo asalariado es un tercio de la población. Y dos tercios de la población, hay una parte muy importante que está trabajando sin cobrar. Habría que remunerar ese trabajo, que es el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidados. Ese trabajo habría que remunerar. Y la renta básica vendría a remunerar ese trabajo de cuidados, que está sin pagar. Por lo tanto, podemos decir que si le damos la renta básica a una mujer, diría, ahora tiro con el niño a la basura, porque yo ya tengo la renta básica y me vuelvo vaga. ¿No? O sea, cuidado. Tiraría con mi padre a la basura. O sea, decir, ya hay una serie de trabajos que aparecerían remunerados. Después vendría el otro. ¿Qué gente se iría? Yo diría, sí que hay un porcentaje, alrededor de un 10%, pero expliquemos entonces para que nos entiendan. Cuando miramos la estructura de población ocupada por profesiones, ¿qué encontramos? Un 10% de esa población son directores, directores, ganando alrededor de cuatro, vamos a poner una horquilla, pero vamos a poner, ganando cuatro millones de euros. Este 10% de la población, que en su momento recibirá la renta básica, se irá a su casa. Ay, yo soy vago. Me voy a ir a vivir con, en fin, los 12.000 euros. Y esa es otra de las críticas. ¿Cómo es posible que a esos directores, a Ana Patricia Botín, le cubra el Estado una renta básica, igual que a la de mi vecina, que tiene cinco hijos y es viuda? Vale, pues déjame acá por la pregunta. Sí, perdón, perdón. La pregunta anterior. Me gusta el... Entonces, vas bajando y te vas encontrando con grupos de profesionales que no se irían. ¿Por qué? Pues porque la renta básica ni se aproxima ni se asoma al nivel de vida que tienen. Pero en el otro extremo cogemos ahí como un 10% de población que yo creo que esa, si la deja, yo la estimularía a dejar. ¿Por qué la estimularía a dejar? Porque ese 10% es aquellas profesiones, si le podemos llamar así, que se dedican, es personas que se dedican a la limpieza de hospitales, a la limpieza de, diga, o trabajan en las grandes áreas estas que hemos visto de centros comerciales allí de cajeras. Es decir, mientras en el 10% primero de la horquilla de arriba gana bien y es un trabajo que le gusta, el 10% de abajo, que en el caso de Cataluña, con respecto a los 2 millones, eran 200.000 personas, estas ganan mal, tienen unos horarios infernales y además el trabajo no les gusta. Por lo tanto, si ellas tienen 700 euros mensuales, ocurriría una cosa. Me voy a mi casa, a menos que, cuidado, usted quiere que yo venga a trabajar, los salarios posiblemente tendrían que subir. O esos trabajos, si no merecen 700 euros, habría que mecanizarlos, habría que robotizarlos. Es decir, si ese trabajo es importante, no puedes pagar lo que estás pagando. Y si no es importante, tampoco, no pasa nada en la economía si se fueran. Es decir, es que hay gente que se va. Bueno, ¿se va por qué? Pues porque la economía, de alguna manera, o esta sociedad, no valora su trabajo. Pero esto sí es el 10%, o sea, que esto es lo que nos pasaría. Los últimos datos, a colación de lo que comenta, los últimos datos de la decencia en el trabajo, decente, son lamentables. Estamos hablando de un entorno, un 15% de los trabajos son lo que se considera un trabajo decente. También es un concepto, pero es verdad que es absolutamente lamentable. Claro, y por otro lado, antes, me parece que ya comentaba, que en la población que está fuera, o sea, por eso, yo sí miro esto. Después la segunda parte es más bien de tipo psicológico. Nosotros hacemos encuestas, porque nos hacemos la misma pregunta. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Y dice, preguntémosle a la gente, porque tú puedes tener una opinión subjetiva y yo también. ¿Trabajarán o no trabajarán? Estamos hablando en nombre de las personas. ¿Por qué no le preguntamos a las personas qué harían? Y nosotros, todas nuestras encuestas que ahora hemos hecho estudios en la Orotava, miren, en la Orotava hemos hecho uno a nivel municipal. La Orotava cuenta con un estudio de renta básica. Y hemos preguntado a las gentes, a ver, un momento, ¿usted dejaría de trabajar? Y todas, si son mujeres, precisamente, el porcentaje es todavía más alto que los hombres. Un 80 y algo por ciento no dejaría de trabajar. Y el otro 10 por ciento, unas te contestan, ay, yo aprovecharía para tener familia, aprovecharía hasta eso para tener familia, y después ya me reincorporaría al mercado de trabajo u otras actividades, iría a aprender lo que no pude aprender, etcétera, etcétera. O sea, solamente hay, no llega al 1 por ciento de gente que se volvería vaga. Pero ese 1 por ciento no justifica, por ejemplo, que no demos la renta básica, si tenemos, como nos dicen, dos millones de familias en el Estado español, que en ninguna de esas familias entra un solo euro, o sea, veamos los beneficios y los perjuicios. En el capitalismo ese 1 por ciento ya existe. Y yo incluso diría que igual, ahora es cuestión de considerar y apreciar lo que podemos llamar la aportación. A mí, por ejemplo, no me parece que la familia real aporta nada. Ahora, por definición, esta sociedad dice que están empleados, pero a mí no me parece que aporta nada. Es una visión, yo no necesito la familia real, pero otras personas sí. Y están dispuestas a pagar por ello. O sea, ¿qué pasa con...? Yo veo muchas veces la Cámara de los Diputados, por no decir la del Senado, vacía. O son gente que viene a aplaudir. Y nada más. Para terminar, la última pregunta. ¿Qué le respondemos a esos críticos que nos dicen cómo es posible que a un rico se le pague la misma renta básica que a un pobre, a una persona empobrecida? Exactamente. Esto ya es poner la guinda muy bueno. A ver, nosotros hacemos números y hacemos las preguntas y partimos de que hemos dicho que desde el momento que naces tienes derecho a una renta básica. En el momento que nace no se te pregunta si eres rico ni pobre. A la hora de no ser torturado, no se puede decir a los ricos no los torturamos o los torturamos y a los pobres los torturamos o los torturamos. Es decir, por persona, un rico, el mismo rey, cualquier director, nosotros no hacemos una discriminación llamada positiva o negativa. Para nosotros, ¿qué haríamos? Y pongo, voy a cambiar el salario del señor César Alierta de Telefónica. 10 millones. Bueno, pues nosotros le pondríamos, de impuestos, hablamos de un sistema progresista, le pondríamos el 80%, con lo cual, de los 10 nos quedaríamos con 8 millones. Es decir, el Estado, por ser director, tendría que contribuir con 8 millones. Pero por ser ciudadano, percibiría los 14.000 euros. Es decir, tú eres ciudadano, recibes la renta básica. Tú eres, a su vez, de ciudadano, eres el director de Telefónica y contribuyes con 8 de tus 10 millones. Y nosotros no somos partidarios de discriminar. Por eso, es un argumento, de alguna manera, que habla de una sociedad que no camina hacia el reconocimiento, el apoyo mutuo, no caminamos hacia la ayuda entre nosotros, sino que estamos, de alguna manera, confrontando personas. Yo sí que confronto clases, porque creo en la lucha de clases, pero sí que también, a la hora de diseñar un derecho, lo que no podemos decir es un derecho para pobres o un derecho para ricos, no, un derecho para las personas. Redistribuir la riqueza. Redistribuir la riqueza. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá veamos la renta básica. Bueno, ojalá. Gracias. Con todo lo que escuchamos de José Iglesias, ¿estamos ante una utopía? Ya decía Galeano que en la búsqueda de la utopía, al menos, caminábamos. Aprovechemos ese camino para hacerlo en la buena dirección, donde se pueda acabar con todo aquello que nos evita ser libres. Acabar con la desigualdad, con el sometimiento, con la pobreza. Que las campanas también nos recuerden la necesidad de mejorar la sociedad en la que vivimos. La Búsqueda de la Búsqueda Pues todo esto está haciendo que esos comportamientos que ya venían de una sociedad machista patriarcal, que es la que todavía estamos intentando cambiar, se vean reforzados en un entorno digital. Y, como segunda derivada, signifiquen una forma de violencia de género. El próximo jueves a las ocho y media hablamos de ciberviolencia de género con Jorge Flores en el punto de mira.